En la fiesta de mi pueblo se convirtió en tragedia Cuando terminó el baile empezó la balacera Dejando muertos y heridos y familiares con pena Y ese día no olvidaremos se va a quedar en la historia Festejando a la virgen la patrona de mi pueblo Pero la muerte rondaba, le dio vuelta a todo el pueblo Entre gritos y los llantos y oía el eco en el cerro Del rancho Santa Casita andaba el diablo suelto Y la muerte acarreando las almas para el cementerio Cajones y nuevurecho algunos fueron testigos Al igual que del Sifón, del Puente y Lombardía Ese día corrió la sangre y nadie lo presentía Pueblo de Santa Casilda de luto estás ahora Y aquellos que se nos fueron se guardan en la memoria Que por riñas de cobardes sus familiares los lloran Vuela paloma querida y llévate este mensaje Entrégalo a los cobardes que el karma va a cobrarles Porque ese 9 de abril impune no va a quedarse Por la vida de inocentes que la muerte vino a llevarse Por la vida de inocentes que la muerte vino a llevarse Por la vida de inocentes que la muerte vino a llevarse